Este fin de semana se llevará a cabo la premiación de los premios Oscar y son muchos los que luchan por llevarse el premio que estará muy reñido. Michael Keaton, el actor está nominado a la estatuilla en el que da vida a un actor en sus horas bajas que intenta recuperar su vida. Eddie Reitman entra a esta lista por su gran actuación en la teoría del todo. En esta película retrata la vida del físico Steve Hawking en un papel muy difícil de realizar. Steve Carell es otro de los elegidos, conocidos por sus papeles cómicos, que en esta ocasión se enfocan en un millonario, un hombre perturbante e intimidante, nominado a los premios Oscar por primera vez. ¿Cuáles son tus favoritos? ¡Suscríbete al canal!